Sí, está mi asquer con vida pena gatik. Bueno, gaur nerezato, ore bada, Merchais Puroa Orquestea, suena orrea en Orquestea. Para mí es hoy un honor y una satisfacción poder presentar a nuestra embajadora en Madrid, una de nuestras embajadoras en Madrid. Voy a empezar por contar una anécdota, porque yo fui el que le propuse hace cuatro años a Merchais Puroa que encabezara nuestras listas por Guibuzcoa. Entonces le puse una cita en Usurvil y cuando llegué me dijo, ¿qué quieres, que escriba un libro? Y le dije, sí, vas a tomar apuntes en el Congreso de los Diputados y probablemente nos vas a contar esta experiencia, que va a ser una experiencia inolvidable y eso seguramente va a ser agradecido por muchos lectores y lectoras en el país. Efectivamente, así empezó esta historia de nuestra embajadora en Madrid y además dicen los chinos que vivir tiempos interesantes es una especie de maldición, pero además la coyuntura permitió que viviéramos tiempos realmente interesantes en términos políticos, que han permitido la proyección de Euskal Herria Bildu con su trabajo, con el de Gorka, con el de Óscar, con el de todos nuestros diputados y senadores y han permitido proyectar una Euskal Herria Bildu comprometida con nuestro país, comprometida con las mayorías sociales de nuestro país y comprometida con la soberanía y los derechos nacionales de nuestro país. Y creo que lo hemos hecho además imponiendo un cierto estilo que a comparación, por ejemplo, con el estilo que vimos ayer en el debate electoral, si eso se le puede llamar un debate, es un estilo sustancialmente diferente. Ayer pudimos comprobar una cosa y es que los vascos y vascas estamos muy alejados de ese estilo de política y estamos muy alejados de algunas de las recetas que se plantearon ayer. Y yo podría decir una cierta sorna que ayer quien ganó el debate fue Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu, que fueron las fuerzas políticas más citadas, aunque no nos invitan a estos debates, siempre estamos presentes. Pero yo quiero hacer, para concluir, una especie de reflexión más, digamos, en términos más serios sobre lo que ocurrió ayer y sobre lo que está ocurriendo. Le decía antes a Merche que va a vivir y que hemos vivido tiempos interesantes, pero en estos tiempos hay tiempos también para un margen cada vez más amplio para la preocupación. Porque el contexto en el que está viviendo la política en Europa, en el mundo y también en este Estado, es un contexto en el que se están fijando debates sobre líneas estructurales y reflexiones estructurales ciertamente preocupantes. Desde nuestro punto de vista, hay un debate central hoy en la política entre el modelo liberal de democracia y el modelo autoritario. Y esto se está produciendo a lo largo y ancho de Europa y, desgraciadamente, estamos observando que, efectivamente, hay una intención por parte de determinados sectores y élites económicas y políticas por imponer reglas autoritarias a las reglas de juego de la vida social. Y esto es algo que nos preocupa enormemente. Esto se está viendo en Europa, pero se está viendo también, evidentemente, en otros lugares del planeta. Este es el contexto. Ese contexto en el Estado español viene acompañado, además, de un contexto de grave crisis de nuestro punto de vista de régimen, de solvencia democrática, de solvencia política, incluso de solvencia económica y social. Y, en ese contexto, creo que la voz de Merche en el Congreso de los Diputados, la voz de nuestros diputados y diputadas y de nuestros senadores, intentan aportar, al menos, alguna dosis de sensatez, de sentido común, de propuesta frente al ruido. Hemos dicho en esta campaña electoral y en la anterior que Oscar Herrera Bildu saca poco ruido y trabaja mucho. Y ahora tendremos ocasión, a través de Merche, de conocer qué hemos trabajado y en qué hemos trabajado en el Congreso de los Diputados, en qué hemos mejorado la vida de la gente de este país, en qué hemos mejorado el autogobierno de este país y, en definitiva, y fundamentalmente, en qué hemos tratado de enseñar a este país y al conjunto de los ciudadanos de este país. Oscar Herrera Bildu es una formación política que tiene principios, que tiene valores, que tiene ideales y que tiene compromisos. No formamos parte de la política convencional, formamos parte de la política comprometida con el país, que busca comprometerse con el país y mejorar el país, y que lo que busca es tratar con humildad de aportarle soluciones al país. Me parece que, en ese sentido, tanto Merche como el resto de compañeros y compañeras en el Congreso de los Diputados, han puesto mesura, han puesto propuestas, han puesto un cierto estilo no crispado, han sacado poco ruido y han trabajado mucho. Así que estoy plenamente satisfecho de que aquel día de hace cuatro años le propuse escribir un libro que va a concluir, desde mi punto de vista, con un capítulo final en que los vascos y las vascas vamos a tener una república de iguales y en el que los vascos y las vascas vamos a construir una sociedad mejor en la que todo el mundo, haya nacido donde haya nacido, hable de las lenguas que hable o tenga la orientación sexual que tenga, encuentre aquí refugio para una vida plena, más feliz y, sobre todo, más justa. Así que os dejo con Merche que hoy yo no soy el protagonista de este acto. Gracias. 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 Gracias.